Quisiera que supieras algo, ya no lo puedo ocultar Entre las sábanas extraño, hasta tu forma de pensar Pero sé tú no sientes lo mismo, lloro porque no estás Me han dicho que encontraste a alguien, un caballero de verdad Te trata como lo mereces, te ofrece todo lo que no puedo dar Solo quiero que lo sepas, te extraño, te pienso de más Sé que eres feliz y yo no puedo ocultar mi pena No logro entender cómo olvidaste nuestro amor y me condena Quizá nunca fui especial como tú decías Tú eras mi todo y ahora me dejas en la ruina Ahora aburro a mis amigos, solo hablo de lo que contigo fui Pero ellos nunca conocieron el mundo hermoso que contigo viví Y tú ya no sientes lo mismo, y tú ya no eres para mí Sé que eres feliz y yo no puedo ocultar mi pena No logro entender cómo olvidaste nuestro amor y me condena Quizá nunca fui especial como tú decías Tú eras mi todo y ahora me dejas hecho trizas